¡Pero, espera! Ay, vamos a México. Queremos decir... ¿Qué es esto? ...de puta madre, colega. Aquí está mi compi, Noe. Si, Argo. Vamos a ver que mi compañera de bingo se me ha ido. ¡Ah, que es un vídeo! ¡Ah! Yo pongo la mano en la cámara. ¡Chacho! Venga, si, Argo. Mmm... Vamos a pasar de puta madre. Mmm... ¡Otra! ¡Otra! ¡Fernando! ¿Qué hue? Es Pinucci de Argo. ¿De un vídeo o qué? Ya. Yo no quiero volver. Vamos a quedarlo. Vamos a hacer nuestro autobús. Yo no quiero volver. Yo no quiero volver. Yo no sé dónde me quedo, ¿no? Yo quiero que me devuelvan el vídeo. No me ha gustado para nada. Ya. Ahí está. Esta de mí ya se queda en la zona. ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Me amaba que ha dejado la sábana! Esa es la parte duya que ha quedado aquí. Y Argo. Me siento... Me siento totalmente estampado. No quiero volver. Me lo he pasado muy mal. Estampado es como se nos ha ido antes. Están estampados. Están estampados. No, prepara el cocino. Que tengo ganas de tu cocino. La plata como para traficar con esto. La plata, boludo. Lo de la plata. La plata, mucha plata. Esa es la cara de un hombre enamorado, ¿eh? La cara de un hombre enamorado. Acá, ven a grabar. Mira. Un sumo a la cara. Un sumo a la cara. Un sumo a la cara. ¿Qué cara? ¡Ay qué cara! ¡Hazlo! Acámonos. Yo estoy amor. Yo estoy amor. Yo estoy amor. Vemos a su cabecilla. Rubia. Rubia. ¿Anussi? ¿Qué quieres decir? Nada. Nada. grabamos a mi por favor grabamos a mi por favor grabamos a ti yo primero pero esta grabando si va diargo si va diargo si va diargo si va a la casa del Nacho yo quiero decir una cosa espérate voy a poner el micro eso hay que repetirlo señores me voy a ir el sábado eso es lo previsto gracias gracias